A veces se me viene llorando, porque es un rato de la iglesia No se me pasa, no se me hace de la calle, ni nada de cuenta, ni el de la vida No me ríes, ni esa noticia, no me es que la vida es un volumen Y a veces se siente bonito, pero cuando hagas, se vuelve a pulsar Cada vez, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se duele el viento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se vuelve a pulsar Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se vuelve a pulsar Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se vuelve a pulsar Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se vuelve a pulsar Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se vuelve a pulsar